La reina Margarita de Dinamarca parecía eufórica mientras disfrutaba hoy de un día lleno de actividades veraniegas. La monarca, de 83 años, visitó el municipio danés de Bordingborg en el marco de su lujoso crucero de verano, que incluyó una parada en la granja lechera de Jarboelle y un paseo en carruaje por la ciudad. La reina de Dinamarca se mostró encantada de saludar al alcalde de Bordingborg, Mikael Smed, mientras paseaban por el ayuntamiento de Corneru, también en Bordingborg, e hizo varias paradas durante la visita real, incluida una especial para saludar a sus admiradores y recibir flores de los niños que la adoraban. El desfile, lleno de acción, forma parte del crucero de verano de la reina en el yate real Danébrag, y lució espléndidamente elegante durante el mismo, para el evento, la madre de dos hijos se puso una americana azul marino y un sombrero a juego, que combinó con una falda blanca midi y mocasines. Completó el look con un bolso de piel blanco, un pañuelo estampado en blanco y azul y guantes blancos. Su rostro lucía un delicado resplandor, que aderezó con unos llamativos labios rosas, pendientes en forma de flor y un recogido moño. Los admiradores de la reina se deleitaron con su presencia, y algunos aprovecharon para fotografiarla con sus teléfonos. El descanso estival de la reina llega tras un año difícil para su familia, que se enfrentó cuando la monarca anunció que despojaría a los hijos de su hijo menor, el príncipe Joaquín, de sus títulos principescos. La familia ha resuelto desde entonces su disputa, pero el príncipe Joaquín ha anunciado que en agosto se trasladará a Washington, EU, para ocupar un puesto en la embajada danesa en ese país. El pasado mes de septiembre, el Palacio Real danés anunció que los cuatro hijos del príncipe Joaquín, Nicolai y Félix, nacidos de su primer matrimonio, y Henrik Yecine, dejarían de ser príncipes y princesa para pasar a ser condes y condesa. Al explicar su decisión, la reina dijo que los nuevos títulos permitirían a los cuatro nietos de su segundo hijo llevar una vida más normal. En aquel momento, el príncipe Joaquín se manifestó públicamente en contra de la decisión de su madre, alegando que sus hijos habían sido perjudicados en el proceso. Desde entonces, la familia se ha mantenido unida y la reina y el príncipe Joaquín han solucionado sus diferencias. En abril, el príncipe Joaquín y sus hijos se unieron a su hermano y heredero, el príncipe heredero Federico y su familia, para aparecer con su madre en el balcón del Palacio Real para celebrar su 83 cumpleaños. El príncipe también ha anunciado en los últimos meses que se dirige a EU, con su familia para ocupar un puesto en la embajada danesa en Washington D.C. Se espera que su puesto comience a finales de este verano.